Bienvenidos acá a este ejercicio, está súper interesante, ya le echaste un vistazo, ¿cierto? ¿Ya lo leíste? Bueno, ¿qué esperas? ¿Paralejaste el video? Bueno, ya lo leíste, ya lo intentaste resolver por ti mismo. Esa es la invitación que siempre te hacemos. Pausa los videos, resuélvelos por ti mismo, comparamos resultados y así vamos aprendiendo todos y se engranan las cosas. Mira que en este ejercicio, cuando lo vamos a resolver, tienes que tener presente las preguntas que te están haciendo. ¡Vamos! Muy bien, tenemos que buscar cuánto tienen que medir esas baldosas. Ok, hay una situación ahí con baldosas, no te asustes que esto no es geometría, ¿ok? Es más aritmética que geometría, ¿sí? ¿Y cuántas baldosas harán falta? Entonces tú dices, bueno, ¿qué situación tienes? Hay una habitación que tiene, la habitación 230 centímetros de largo por 120 centímetros de ancho. Tienes 230 por 120 centímetros, ¿ok? Tienes una habitación, entonces en el fondo sería rectangular. Suponte que estas son las dimensiones, esto no está a escala, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que se quiere? ¡Ojo! Se quiere cubrir el suelo, porque ese es el piso, con baldosas cuadradas, con la mayor longitud posible, con el mayor tamaño posible. Entonces tú dices, bueno, baldosas cuadradas, la dimensión que tengas por un lado, vas a tenerla igual por el otro lado. Es decir, que tiene que darme una cantidad de distancia, que para este lado, el ancho y el largo, tiene que ser un divisor de los dos. Entonces, si quiero sacar hacia allá, va a ser un divisor de 230, para que me queden las baldosas exactas, porque yo no puedo llegar aquí y cortar la baldosa, ahí digamos, a la mitad, porque ya no sería un cuadrado, ¿sí? Entonces, la dimensión tiene que ser un máximo común divisor de esos dos valores. Entonces, ahí ya tienes el engranaje de hacia dónde vas. Primero, para saber cuánto tienen que medir las baldosas, máximo común divisor de esos dos datos. Después, ¿cuántas baldosas harán falta? Si ya sabes cuál es la dimensión, tú puedes saber cuántas caben en una fila. Puedes saber cuántas columnas vas a tener y la cantidad de filas y columnas te va a decir cuántas baldosas en total necesitas. Entonces, aquí es aritmética aplicada un poquito a geometría. ¿Me sigues la idea? Ok, vamos a darle entonces. Máximo común divisor, 230. Mira que el 230, tú puedes hacer la descomposición a esto, como tú quieras. La mitad de esto, la mitad 115, y así vas. Pum, pum, pum. Pero, pero, la idea es hacerlo también de una forma práctica, ¿cierto? Porque esa es la forma que a ti te gusta. Entender qué estás haciendo, pero también encontrar caminos que sean prácticos. 230, resulta que tú puedes pensarlo como el 23 multiplicado por 10. Si el 23 lo multiplicas por 10, da 230, ¿sí o no? Ah, pero el 23 ahora es un número primo. Tú no puedes componer 23. 23 solamente se divide entre 1 y el mismo. Entonces es un número primo. Hasta ahí llegó. El 10 sí, el 10 es 2 por 5, pero deja el 10 hasta ahí. Si esto ya es un número primo, y mira que es múltiplo del 10, cuando tú utilizas el 120, tú no te pongas a 120, mitad de 120 es 60, la mitad 30, la mitad, la mitad, y llegas hasta el final de los tiempos. Y sí, eso está bien. Pero, ya que hay un indicio. Si 23 por 10 es 230, y esto es un número primo, esto necesariamente para encontrar un divisor común, 120 es 12 por 10. Entonces el 10 es el único divisor común que vamos a tener que es el mayor. ¿Ok? Después del 10 no vienen más, no hay más. Entonces ahí tú dices, ok, porque es que 230 la puedes poner de 2 en 2. Lo puedes poner de 5 en 5, porque termina en 0 ambos casos, ¿cierto? Pero si lo puedes hacer de 2 en 2 y de 5 en 5, lo puedes hacer de 10 en 10. Quiere decir que el máximo común divisor es 10. ¿Qué significa eso? ¿Que cuánto tienen que medir las baldosas? Pues 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo, porque son baldosas cuadradas, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas necesitas? Tú dices, bueno, si son de 10 en 10, para llegar a 230 necesitas, mira que aquí están los resultados, aquí están los valores. Para llegar a 230, ¿qué necesitas? Tú necesitas 23 baldosas. Es decir, que si vas de 10 en 10 hasta allá, tú vas a tener 23 baldosas en esta longitud, en esta dimensión. Entonces acá vamos a colocar que son 23 baldosas las que necesitas. ¿De acuerdo? Ahora, de manera vertical, ¿cuántas necesitas desde aquí para acá? Como son de 10 en 10 y necesitas llegar a 120, ¿cuántas te hacen falta? Ahí lo tienes, 12. Porque 12 por 10 daría 120. Quiere decir que necesitas 12 filas, 12 baldosas hacia acá y 23 baldosas hacia allá. ¿Cuántas baldosas harán falta? Pues el producto, si son 23 hacia allá y 12 hacia abajo, 23 más 23 más 23 más 23 más 23 más 23, 12 veces, porque son 12 filas, es lo mismo que agarrar y decir que el número de baldosas, ¿sí? El número de baldosas, de cerámicas, vamos a decirlo así, va a ser el producto de 23 por 12. Y tendríamos que hacer esa operación, esa cuenta, ¿sí? Ahora bien, vamos a sacar la cuenta aquí por dos caminos, ¿te parece? El tradicional. Es más, no, te invito a que tú lo hagas por el camino tradicional. Este, tú estás acostumbrado a hacerlo por este, ¿cierto? Sin calculadora, mejor todavía. Vamos a hacerlo por acá. Te voy a invitar a que lo hagas así, mira. 23 por 12 es lo mismo que tú agarres el 23 y lo multipliques por 10 más 2, porque 10 más 2 es 12, ¿cierto? Ahora, 23, ¿cuándo lo multiplicas? Haciendo aquí la distributiva, que para eso sirven las operaciones aritméticas, ¿no? 23 por 10, 230, más 23 por 2, sería 23 por 2, daría 46. Cuando tú haces la suma de estas dos cantidades, 230 más 46, te darían 276. ¿Quiere decir que 23 por 12, tú comprobaste la multiplicación, ¿cierto? Mira que con este mecanismo da 276. De esa forma lo puedes resolver mucho más rápido. Ojo, 23 por 10 es agregarle un 0. 23 por 10 es 230. Y si lo multiplicas 23 por 2, es el doble de 23, piensa en dinero, piensa en plata, eso se hace fácil. 23 dólares, 23 mil pesos, 23 mil bolívares por 2, ya sabes más o menos cuánto da. Suma esas cantidades y mira cómo te da la multiplicación, si en el camino tradicional. ¿Qué significa este 276? La cantidad de baldosas que harán falta. Son 276 que vas a pegar en total. ¿Cuál es la dimensión de cada una? 10 centímetros. ¿Quedó claro? ¿Te gustó? Bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio. La idea es aprender, la idea es estar siempre aquí practicando. Ya sabes que en la página tú cuentas con lo que son las asesorías. Hay otros cursos que también te invito a echarle un vistazo para aprender full todo lo que está relacionado con la parte de matemática. ¡Chau!